¡Supers! ¡Al fin que van ganando, pinche Rutgers! ¡Sigue echando las madres, güey! ¡Haz de ser mexicano, cabrón! ¡Y este día de la noche para los rojas! ¡No se mareó Chiloco! ¡Al fin de que no vean! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, eso es moco! ¡FPreparación! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! De la tierra morena El marachi loco quiere bailar Quiero bailar el marachi loco Muévele, 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 sondumbiano Uno, dos, que me va para el mundo, digo, Sudamérica, digo ¡Ya subas a cabrón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mar Nelson! ¡Rugger! 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 ¡ällt Dang! ¡Pinche Rutgers, a ver como va el partido! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.